¡Wow! Ahí está. Lo han escuchado, ¿verdad? Y esta vez no puede ser ese tal Marconi. Esta vez estoy en lo cierto. Son ellos. No saben de qué les estoy hablando, ¿verdad? Creo que lo mejor será empezar desde el principio. Verán, todo esto comenzó en el año... Bueno, un momento. Todo comenzó en 1900. Estaba experimentando con un nuevo y sensible receptor de radio cuando de repente reparé en unos extraños sonidos acompasados que salían del receptor. Rápidamente mi privilegiado cerebro se dio cuenta del origen de aquella extraña emisión. Claramente eran señales procedentes de otro planeta. Probablemente Marte. No en vano, aquel año Sir Percival Lowell había descubierto claras evidencias de canales de agua artificiales en la superficie de Marte. Aquello fue un bombazo mediático. ¡Tesla contacta con los marcianos! ¡Tesla contacta con los marcianos! Desde aquel momento mi obsesión era devolverles el mensaje. Pero nunca más volví a escuchar la señal. Algunos dicen que lo soñé. Otros que lo que capté fueron, ironías del destino, las primeras pruebas de mensajes transoceánicos que estaba realizando ese tal Marconi. Tal vez. Pero lo cierto es que en 1930 se recibieron las primeras señales de radio procedentes de las estrellas. Lo que dio lugar a una nueva disciplina científica. La radioastronomía. Aunque claro, son emisiones naturales procedentes del Sol, las estrellas, nuestra Vía Láctea o las galaxias. Pero yo seguí obstinado en volver a escuchar ese mensaje. Así que trabajé durante años y conecté mi viejo receptor a todo el conjunto de antenas radioastronómicas repartidas por el globo. Sí señor, esto que ven aquí es mucho más que un aparato de radio. Es un terminal de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Es decir, un terminal del proyecto SETI. ¿SETI? Es que no saben lo que es SETI. ¿No han visto a CONTAC? Hola, soy Nicola. Nicola Tesla. En realidad, SETI no es un proyecto. Son muchos proyectos y programas diferentes, algunos en activo y otros no. Pero todos con algo en común. La búsqueda de vida extraterrestre inteligente. SETI, en inglés. La mayoría de ellos rastrean el espacio en una frecuencia muy concreta, 1,4 megahercios. En esta frecuencia la radiación puede viajar grandes distancias sin atenuarse y además coincide con la emisión del hidrógeno neutro. Estas dos cosas demostrarían un claro conocimiento de la naturaleza y, por tanto, que pudiera tratarse de una señal inteligente. Aunque, claro, este es un razonamiento muy terrícola. Los proyectos SETI alcanzaron su máximo esplendor en los años 80, cuando incluso Steven Spielberg donó 100.000 dólares de la época. ¡Demonios! Si yo los hubiera pillado, ya tendríamos línea telefónica con los extraterrestres. En los 90, el Congreso retiró los fondos a la gran mayoría de los proyectos SETI. Desde ese momento, la mayor parte de estos proyectos funcionan gracias a fondos y donaciones privadas. Vamos, lo de siempre. Pero SETI sigue vivito y coleando. Por ejemplo, está en marcha el telescopio Allen, un conjunto de 42 pequeñas antenas que escudriñan el universo como una sola. O el SETI en óptico. Por supuesto, estoy asesorando a ambos. En cualquier caso, en sus 50 años de existencia, el proyecto no ha obtenido ninguna confirmación de vida extraterrestre. Algo que tengo que reconocer que jamás imaginé que ocurriría. En realidad, encontrar extraterrestres es tan complicado como encontrar un invento de Marconi que sea original. Hasta 1977, cuando un joven voluntario de SETI llamado Jerry Eggman descubrió una misteriosa señal muy, muy intensa que le hizo exclamar... Pero hasta la fecha no se ha podido identificar el origen de aquella misteriosa señal... Ni ha vuelto jamás a reproducirse... Hasta hoy, claro. Record, las maravillas de hoy son los sucesos corrientes de mañana. Marconi... Es el primero. Pero vamos a seguirlo en el primer segundo. Te explico... Miras a cámara... Marconi... ¿Recordad? Que ya te vas cambiando como Marconi... Tío, no sabía que supieras tanto italiano. ¡Recordad! Es la panamillita de hoy. Hacela así, ¿vale? Sí. Rápidamente, mi propietario cerebro se dio cuenta del origen de aquella extraña misión. Nada más te lo voy diciendo yo porque esto es a la vuelta... Entonces tú ya es como... Sin duda no eran de origen terrestre. Claramente las señales procedentes de otro planeta. Sería esta. Sería esta. ¿Vale? O sea, la... Esa es... Ahí. Ahí. ¿Vale? Imagínate que el tío escucha aquí algo y que de repente te digas que viene del cielo. ¿Vale? Yo te lo voy a ir creciendo... Para que el ritmo sea el adecuado. Vamos a introducir el truco, ¿verdad? No, ok. Te lo voy a ayudar. Te mando de distancia afuera. Emilio. ¿Qué? Aclaro. Acer. Vamos a cambiar un poco para que no tenga exactamente el escritorio, o lo dejamos perfectamente como a todo lo demás. Ya está todo privado. Claro. Ya sabía que venga mi partículum 40 años antes, ¿no? Ah, entonces no, pues no sé. No se ve. Ya se ve, ¿no? Es un poco tontería. No, no, no. Es verdad. Perfecto. Tengo que sacar más o menos una cazada, estoy sincero. Vale. Marca esa, marca. Mira esa cámara. Como has entrado. ¿Al mismo tiempo o primero? No, primero. ¡Jajaja! 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 Venga, no lo voy a intentar. No lo voy a repetir. No lo voy a repetir. Vamos, no lo voy a repetir. Eh, te lo voy a hacer. Eh, cuando de repente reparéis unos extraños sonidos, acompasados que salían del receptor, rápidamente mi privilegiador cerebro se dio cuenta que lo viven de aquella extraña misión. ¡Jajaja! No, más rápido. Más rápido. Tienes que ser... Sí. Perfecto. ¡Ahí está! ¡Jajaja! ¡Súper exagerado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Dalín es Dalín! ¡Perfecto! ¡Es Dalín! ¡Perfecto! Y el siguiente es... Sin duda no era un origen terrestre. Claramente era señales procedentes de otro planeta. Si haces un movimiento te voy a cambiar un poco el plano, eh. Aquí por la derecha.